Vení, mi negra, cuándo ha tardado, cansado estaba, ya de esperar. Mi negra lindo está enojado, que culpo tengo, yo besaba. El que espera, desespera, prenda de mi corazón. Repito, si me quisieras, como yo te quiero a vos. Más todavía, mi negra linda, yo no te creo, eres muy dulce. Hoy, mi prenda, como te quiero, eres mentira, soy un bolazo. No son bolazos, mi china, es que me has enloquecido con esa diente mirada. Son la china más pintada que en el mundo he conocido. Son la prenda más divina, la que ya fue más comadre. Esas son vos, Josecina. Y te juro por mi madre que has de ser siempre mi china. Y para robarme el tesoro de la prenda que más quiero, han de matarme primero. Que donde vale este toro no vale ningún cernero. Y para que veas cuánto te quiero escuchar. Como la oveja al corral, como alabanza el paisano. Como la pintada flore, el sol los ardientes rayos. Como el pajarito altivo, donde él espera su amor. Como el condenado a muerte, adora la luz del día. En la pura vida fría, así te quiero, yo amo. Como la oveja a muerte, adora la luz del día. Que el desgrace un vuelo ciego. Como la ilusión perdido, que acorreció la niñez. Como puede una mujer, amar con el corazón. Como el marino perdido, como la rápida calma. Como la oveja a muerte, adora la luz del día. Como la oveja a muerte, adora la luz del día. Cuando hay una oveja, adora la luz del día. Gracias.